En este rumbo de la mañana están con nosotros hoy la doctora Esther de la Cruz en nuestro segmento como habitualmente y hoy nos acompaña doctora también Marlin Fernández, uróloga, andróloga, así es doctora, andróloga y especialista en fertilidad masculina. Ahí está, miren señores, antes de empezar con nuestro tema de hoy, la doctora Marlin y la doctora Esther nos han traído aquí una demostración de cómo es que funciona la bombita que se le aplica a los hombres que sufren de disfunción eréctil, ¿verdad? Nos han dado una demostración, no hemos querido presentarla por un tema de YouTube, no vayan a poner un extraño en el canal porque tiene la muestra del pene flácido y cómo la bombita funciona hasta que el pene se erecta. Exactamente. Y hace una cosa, Alfredo está emocionado. Alfredo lo hemos tenido que controlar. Alfredo dijo ya que el 2% de sus ingresos mensuales van destinados al consultorio de la doctora para comprar su bombita y que no está muy lejos de necesitar usarla. Que es bueno que sepan que todo eso se hace en el país. Entonces, doctora, iniciar. Andróloga. Andróloga. ¿Qué es eso, doctora? Gracias por la invitación. Claro, doctora. Andrólogo es el especialista de los genitales masculinos. Y eso tiene que ver con todo lo que es problemas de fertilidad en el hombre, envejecimiento masculino, disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, orgásmica, contracepción masculina. Básicamente eso es lo que es. ¿Dónde usted estudió eso? En Barcelona. En Barcelona. Doctora, doctora, ese caballero usó un concepto ahorita que yo no lo había escuchado para ver si eso es lo mismo, ¿verdad? Él dice que tiene anorexia de ahí abajo del pene, dice él. Se me ha ido el apetito. Se me ha ido el apetito, dice él. Se me ha ido el gusto, la gana. Son causas también eso de infertilidad o ese tipo de, o un asunto más ligado a las hormonas o al estrés o algo así. Yo siempre tenía mucho interés. ¿Cómo es eso, doctora? Déjeme escuchar, déjeme escuchar, doctora, que usted es médico. Usted no sabe nada de eso. Eso es el apetito sexual o la líbido, como le dicen también. Y si es uno de los, de las disfunciones sexuales en el hombre más común, el bajo deseo sexual. Igual que la mujer. Pero eso se recupera o es que es natural irlo perdiendo. A medida que el hombre va envejeciendo. Maldita sea. Parte de que esa, ese apetito vaya menguando un poco, pero no que desaparece. ¿Y cómo te lo mantiene, doctora? Ni que sea algo que me le esté afectando. ¿Y cómo uno recupera eso para mantenerlo a pesar de los años? Entonces, hay que evaluar al paciente, hay que ver cuáles condiciones adicionales tiene, el sobrepeso, tabaquismo, alcohol, las drogas, todo eso tiene que ver con el tema. La señora con el tubi, 30 años también, yo me imagino que eso influye también, ¿verdad? Sí, la señora es 30 años con un tubi, claro que sí, que eso influye muchísimo. Pero realmente, realmente la relación de pareja, mientras una pareja va madurando junto, pues eso tiene, eso no tiene por qué ser causa de que las erecciones fallen o que del apetito sexual también. Vamos, esto es para entrar en la, porque la disfunción eréctil, ¿cuándo un hombre puede determinar que sufre de disfunción? Poco puede ser que un día el hombre nos responda y eso no quiere decir que sufra de eso. Muy bien, muy buen aclarando. Vamos a ver. Vamos a hablar hoy, como bien ha introducido la doctora, de la disfunción eréctil, antiguamente llamada impotencia. Es donde el hombre es incapaz de sostener una erección firme, lo suficientemente firme como para mantener una relación sexual. Es muy frecuente que se le presenta en reiteradas ocasiones a los hombres, de manera eventual, sobre todo a los hombres jóvenes, dificultad para sostener la erección. Esto no significa que el hombre tenga un problema per se, tenga una enfermedad orgánica subyacente. Cuando esto ocurre, el hombre puede estresarse y esto disminuir su desempeño sexual y crearle falta de confianza y traerle dificultad en su relación de pareja. ¿Qué pasa con esto? Que también puede ser un factor de riesgo para enfermedad o un aviso que nos puede dar dando un aviso, un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Las disfunciones, como bien hemos mencionado, pueden ser primarias cuando un hombre nunca ha tenido una erección. Es rara, pero puede ocurrir. O puede ser secundaria cuando un hombre, después de haber tenido buena respuesta sexual y de tener comportamientos desde el punto de vista sexual de su erección bien, normal, comienza a presentar fallos. Esta es la más frecuente. Sin embargo, puede ocurrir que el hombre tenga alteraciones en su erección, tenga alteraciones en el tiempo, que sus erecciones sean cortas en el tiempo, lo cual produce dificultad para la respuesta sexual, para la erección. Y también que tenga con frecuencia erecciones efectivas, pero de poca constancia, que alteran su vida sexual. Podemos hablar también de las causas. Pueden ser, el bebecito puso un tema importante, doctora, con relación al deseo. Cuando un hombre, quiero aclararle esto, porque los hombres, sobre todo los jóvenes, se preocupan mucho. Cuando un hombre tiene eventos esporádicos de alteraciones o dificultad en su erección, eso es normal y puede ser un tema para no preocuparse. Sin embargo, cuando el 75% de las veces es incapaz de tener una buena erección o tener una buena respuesta sexual, eso hay que parar las antenitas, hay que investigar si hay una enfermedad orgánica o qué está pasando, ver una buena historia clínica. Sin embargo, cuando puede un hombre tener dificultad en su erección y tener, al tener, y tener un deseo sexual, no tiene buena respuesta, tiene dificultad en la erección, tiene, no tiene un buen desempeño en la erección y tampoco tiene un buen desempeño para iniciar una erección satisfactoria. No tiene que ver con el deseo. Tiene deseo, pero no tiene una buena erección. Y puede darse el caso, como bien dijo la doctora, donde esté la líbido, la falta de líbido, que puede no haber una erección, no porque, sino porque no hay interés sexual. Entonces, al no haber un interés sexual, no hay una buena erección. Tenemos causas orgánicas, como bien hablaba con la doctora, fuera de cámara, temas de diabetes, de alteración hormonal, tiroides, alcoholismo, como ya bien dijo, drogalicción. Hay muchas razones que alteran la respuesta sexual o le causan dificultad al hombre. Doctora, hay un tema, usted sabe que muchos jóvenes, Muchos jóvenes, muchos jóvenes, hace tiempo que han incurrido en el tema del consumo de estimulantes, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo pastillas y eso. ¿Eso puede contribuir en el tiempo a tener problemas de disfunción eréctil? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que la mayoría conocemos en el mercado, no vamos a mencionar las marcas, pero que son muy usados y muy conocidos. Muchas veces, muy buena tu intervención, puede darse, y la mayoría de los temas, y la doctora me corregirá, de disfunción en los hombres, porque sabemos que son psicológicos y con otro trasfondo, pueden tener buena respuesta con el uso de los productos inhibidores de la fosfodiesterasa, responden bien. Sin embargo, si hay una alteración de la testosterona, aunque me tome el producto comercial, no voy a tener una buena respuesta sexual. ¿Es así, doctora? Sí, eso es correcto. De hecho, y siempre que me invitan a un programa, trato de hacer la corrección. Claro. Esos fármacos no son estimulantes sexuales, son medicamentos que lo que hacen es mejorar el flujo de sangre hacia el pene. El pene es erecta, vaso dilatador. Más bien. El pene es erecta porque se llena de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente se toma el medicamento y no se estimula a él, o su pareja lo estimula, no va a notar el efecto. Totalmente. Eso no son estimulantes sexuales. Espérese, doctora, porque espérese, que ahora te crea un problema aquí. ¿Cómo se? Que es un problema. Ese hombre tiene años bebiendo diablura, ese que está ahí, y cree que está bebiendo estimulante. Entonces, la gente cree eso, pero no es así. Mire, en este chat hay un grupo de seguidores nuestros, hay un grupo de gente que... O sea, doctora, creo que los hombres beben no estimula nada. Es el esfuerzo que hace daño al tema. Vamos a decirlo entonces, que estimula el flujo de sangre al pene. Así sí. Por eso es que causa problemas cardiovasculares. Porque abre los vasos. Pero no es una estimulación. O sea, que la erección que él tiene es su erección normal. Lo que puede ser que... Lo que pasa es que... Es un hombre joven. Es un hombre joven, 47 años, un hombre joven. La fisiopatología es otra. No se diga. Doctora. Usted todavía... No es que se va a erectar porque me tomé la partida. Exactamente. Doctora, él está triste. Hay que trabajar. Yo voy a hablar por él para que usted lo ayude. El problema es la caja suiza. A él y a los seguidores nuestros, que al igual que él, muchos de ellos tienen problemas también. El maldito rap. Espérese. Espérese. Vamos. Doctora, si eso no son estimulantes sexuales, oriente, ayude, soy infeliz. Dígale cuáles sí son estimulantes sexuales. O el ambiente. Para que ayude. La música. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Eso es lo que voy a tratar de decir. Las ropas. Eso no existe. Para que vea a quién. A tu mujer, a tu pareja. O sea, son otros factores creativos. Yo quiero hacer esta pregunta a la doctora. Los cinco sentidos. Doctora, ¿y qué pasa con lo siguiente? Porque estos casos se dan. ¿Puede un hombre decir que sufre de disfunción eréctil, por ejemplo, si él con su pareja o con damas que quiere estar no tiene una erección como él entiende que debería tenerla? Sin embargo, por ejemplo, en otros momentos sí puede tener una erección. Claro. El tema está en que... O sea, ¿cómo tú determinas cuándo es un problema de erección? La disfunción eréctil, sí, es un problema cuando ya es recurrente. Cuando uno le pone tres meses, más de tres meses. Pero es cuando es recurrente y el paciente está sintiendo, o el hombre, concha, esto me está afectando. ¿Qué es lo que me pasa? Que le preocupa. Ya le preocupa. Que le está preocupando. Pero hay situaciones en que, por ejemplo, el hombre va a tener su actividad y porque esté estresado, muy cansado por lo que sea, él no le ha ido bien ese día. Pero quiere tener relaciones, sin embargo, la respuesta no es igual. Porque algo lo distrae. Y si una dama no le gusta a un hombre, no levanta la suerte. Ustedes saben de eso. Ustedes saben de eso. Ustedes van a salir con alguien y ustedes en su mente, wow, y esto y lo otro. Y cuando llegan al momento, quizás no era lo que esperaban. Uf, se quitó toda esa cosa costiza. O sea, que eso tiene un alto componente psicológico. Oye, men, no era lo que tú creías, entonces, conchale. La mujer saca una faja de por aquí atrás o todo. Hasta el olor. Esa es una estimulación. Doctora, yo cobro la 500 milla de Indianápolis. Vamos, Alfredo, vamos. Entonces, ahí se daña. Entonces, se cae. Y entonces, si el hombre se graba eso, conchale, fallé, ¿qué es lo que pasa? Y cada vez que va a tener relaciones, piensa en ese momento, va a fracasar. Porque se distrae. Y no pasa nada. Doctora, ¿y qué es esta bolita? Este es Rosario. ¿Qué es tu asunto? Este es Rosario. ¿Qué es lo que usted tiene aquí? ¿Qué es lo que usted tiene aquí? ¿Qué es lo que usted tiene aquí? Claro, ¿qué es lo que usted tiene aquí? Enseñe la bombita para que los hombres la corran. Eso se llama orquidómetro y es para medir los testículos. ¿Orquidómetro? ¿Orquidómetro? ¿Para qué sirve eso, doctora? Sí. Para medir los testículos. Los testículos tamaño normal deben de andar por ahí. Ajá. ¿Flácido o erécto? No, 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 testículos. Ah, testículos, testículos. Testículos. Te lo comento porque yo he tenido pacientes que llegan a mi consulta con testículos así y creen que es normal. ¿Y qué pasa? Toda su vida. Si tienen los testículos así. Y ahí es que se produce, el testículo tiene dos funciones, la testosterona, que es la hormona que lo hace hacer usted de hombre. Claro. Y los espermatozoides, que son las células para fecundar. O sea que si lo tienen chiquito, no tiene mucho espermatozoide, no va a tener. Puede haber un tema con la fertilidad. Porque no se desarrolla. Y entonces esos contratamientos se crecen. Dependiendo de si es un tema hormonal que se pueda a tiempo solucionar. Corregir. Se pueda corregir. Doctora, aquí hay un tema. A los varones y a los niños. Ah, no, José Guillermo. Atención a los hombres. Hay un tema, hay un tema, doctora. Con un aparato que usted trajo ahí. Ah, sí. Que usted, mire, ese hombre cuando vio eso se le hizo agua a la boca, aquel. Me sentí muy feliz porque el futuro es maravilloso. El futuro es brillante como una empresa. Estamos a salvo, eh. Estamos a salvo. Así es. Doctora, primero preguntarle. Porque la verdad me sorprendió eso. Yo en mi cabeza no sabía que eso era así que funcionaba. Claro. Primero, saber por qué si eso es tan sencillo. En teoría, lo que usted me presentó ahí, ¿verdad? Sí, sí. El costo de eso, ¿por dónde anda? Para el hombre que está, ¿verdad? Con esta dificultad que no está escuchando. Y el procedimiento. Y se quiere poner su bombita si el procedimiento es sencillo. Es quirúrgico. Acabo de poner una ahorita y estoy con una ahorita. ¿Cómo es ese asunto? Cuando va bien. ¿Estás eso también? Acabo de poner eso, mire más tarde. Tú no estoy yendo. La mañana poniendo una. Álvaro, usted tiene tu problema resuelto acá. ¿Y qué tiempo dura la semana? El lunes está listo, compadre. Una hora y algo. Ay, 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 la bombita está segura. Miren, hay dos tipos de prótesis. Ok. Esa es la maleable, que son, el pene siempre está directo con este. Este simplemente lo endereza. ¿Y eso es tan grande o qué va para dentro de uno? Depende del tamaño. Eso depende del tamaño en el quirófano. ¿En el que ella lo va a poner? El pene siempre está directo. ¿Cómo es que él responde así el de entero? Porque tu mamá tiene que hacer telefoil y se queda así. Enderezarlo, exacto. Y ya, pero eso es. Y son dos. Le decía Dios, al papá, endereza a la papi. Son dos, porque son dos cuerpos cavernosos que hay. O sea, que son dos tubos así. O sea, que usted con ese adentro, usted dice, vamos. Lo va a usar. Lo endereza. Entonces, mire, mire el juego a nosotros. Estoy muy contento. La motivación. La motivación ambiental. No tengo que agradecerle a la ciencia que mi futuro será brillante. Entonces, la actitud. Escucha, doctor, el precio, el asunto. Vamos con el precio. No, entonces lo que le iba a decir, y esta es la bombita. La bombita. Vamos a enseñar eso. Que la gente vea ahí. Todo eso va por dentro. ¿Todo eso? Cuerpo cavernoso, claro. A sopa la cavernosa. Eso va a dar. Dos cuerpos cavernosos. Ese es el agua que va a llenar los dos tubitos. Y esa es la bombita que se coloca en medio de la bolsa. Es como un tercer testigo. ¿Y dónde cae todo esto, doctora? Eso dentro del pene. Dentro, dentro. Son dos cilindros. El pene tiene dos cuerpos cavernosos. Que se ponen ahí. Aquí hasta Isidro está chequeando bien la cosa. A tienda, a tienda. Y esto tiene el líquido. Eso se coloca bien adentro, detrás de la vejiga. Que el paciente nunca lo ve más. Ah, porque el líquido va y viene. Claro. Oye, ¿cómo es? Aprietas aquí la vez que sea necesaria. Eso va dentro del saco testicular. Exacto. Esto es el tercer testículo. Vamos a decirlo así. El tercer testículo. El paciente tiene que aprender a ubicarlo. Perfecto. Entonces llena la vez que sea necesaria para llenar los cilindros. Terminó. Oye, pero se arregló Nueva York, profesor. Apretó ese botón. Y aquí hasta los noventa y cinco con el bólito. Y sí. Eso es veinticuatrocientos. Atención, León. Doctora. Veinticuatrocientos. O sea, doctora, que ya con eso no hay problema. Usted puede tener noventa y cinco. Está tirando pa' jones. Mi tía, mi tía. Tirando pa' jones. Espérese, espérese. Ahí lo vamos a ver precios ahora. Espérese, doctora. No, usted no opine mucho aquí hoy. Mi abuelo duró cuarenta y dos años recogiendo basura en el ayuntamiento. Para criar este señor que está aquí y a un grupo de nietos más. Tiene noventa y tres papá ahí. Sembró en tierra mala. Y papá a veces se levanta. Está vivo. Sí, está ahí. Sembró en tierra mala. Y a veces papá se levanta con cosas y dice, Willy, cativo. Dice, Willy, Willy. Si yo le quise regalar papá a su Willy, ¿qué cuesta eso, doctora, que lo merece? Qué barbaridad. Toca un procedimiento. Claro, claro. Es ambulatorio. Es ambulatorio, sí. O sea, un par de horas está el tipo ready. El que yo, pero hoy se va a acercar. ¿Y puede entregar de una vez? Ah, porque tiene que ver el asunto. Tiene que esperar de ese recorrido. Esta, esta, que son más baratas. Ustedes escucha el precio que va a usted, entonces este no es un asunto. Esta, que son más económicas. Andarán por los 9 mil dólares. ¿Cómo? Todo, todo. Eso vale más de ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale más de ahí? 9 mil. ¿El gusto vale más de ahí? ¿El gusto? ¿Y esta vez? 20 mil. 20 mil dólares. Un millón de pesos. Eso lo vale. ¿El gusto vale más de ahí? Hasta dos hay que ver. ¿Cuánto pierdo eso perdió la vida? Yo desde hoy empiezo a ahorrar el 2% de mi ingresa. Claro. Para que la posteridad. ¿Cuál posteridad? Willy. Es emoción. Entre la bomba y. Es mucho bueno. Dios mío. A muchos adultos. Eso está bien. El hombre que pierde eso lejos de vivir. Para que uno lucha. Dice un amigo mío. Eso es calidad de vida. Y no podemos financiarlo eso por el banco. No se financia. Mira. 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 Hay un buen negocio. Las FP Populares. ¿Cómo es la cosa que hacen las ferias? En cuota. En cuota. En cuota. En cuota de bombita. Sí, feria de bombita. Vamos a ver a Kimberly que está preocupada. No, preocupada. La veo preocupada. ¿Preocupada no? Que aseguró a Jason ya de volví. La veo preocupada con... Te aseguraste, Jason. Pero ¿y qué pasa con la biología? Porque es todo, ¿verdad? ¿Qué biología? Doctora, ella es químico. Ella es ingeniero químico. No, esto no le afecta en la salud, ¿verdad? A los viejitos, ya cuando pasan de 60 años... Afecta que no te funcione. En ese chat tan gozando los tiempos. La sexualidad no tiene edad. Caramba, pero y no van a descansar. La sexualidad no tiene edad. Termina con la muerte. La pareja y los dos están de acuerdo. No tiene riesgo esa cirugía. Claro que sí es una cirugía. ¿Cuáles son los riesgos? Sangrado, infección, dolor. Esos son los riesgos. Pero actualmente con la mejora de los dispositivos que tenemos, eso se ha reducido. Doctora... Y obviamente tiene que ser un especialista, ¿no? Cualquiera puede... Doctora, algo importante. Hacer un símil. Usted sabe que ha habido muchas quejas con las damas que se hacen implantes, por ejemplo, de trasero, di que el material, que después, que es una cosa que hay que sacárselo. Eso no pasa con los hombres, ¿no? Porque los materiales también es un implante que se hace igual. Hoy, si después que usted se encaquete eso ahí, di que al tiempo, que hay que cambiárselo. O que le dio alergia. Claro que sí, mira. Muchos... La experiencia. Por el exceso... De uso. La han dañado. ¡Ay, ¿y para qué es una lucha, doctora? ¿Y para qué es una inversión? Y mira, mira, ¿por qué yo de un millón de pesos tengo que sacar? ¿Pero para que se recupera dinero? No, no, claro que sí. Y mira, ahora que tú dices así, yo tengo un paciente. Me dijo, mira, doctora, ya yo recuperé la inversión. ¿Y para qué es una lucha, Alfredo? Con su esposa. Su esposa se lo dio, su esposa se lo dio, entonces. Su esposa me dijo, doctora, pero entonces, de tanto uso, se puede dañar, se picha el asunto. El señor, este actor que falleció... André García. André García, que la hizo famosa. Él tenía, sí, sí, sí. A él se le cambió como dos veces o tres. ¡Ay! André era un verdugo. Pero estuvo solo, se emociona. No se emociona, porque después quieren hacer lo que no hicieron de jóvenes. Existe la disfunción. Y como ya ahora controlan el asunto, es un problema. Vamos al momento de ciencia. A una intención. Vamos a la ciencia. ¿Y en qué hemos estado? Doctora, existe la disfunción eréctil femenina. Claro. La disfunción eréctil femenina, ¿cómo está? Ajá. Bueno, la doctora puede hablar de ese tema. La anorgasmia. Ajá. La anorgasmia. La anorgasmia. Es muy frecuente en la mujer la falta de orgasmo, la anorgasmia. Es por etapa. Que no, que no. Son, fisiopatológicamente. Es muy diferente. Otra pregunta técnica. Doctora, ¿por qué la mujer tiene unos latidos ahí debajo? No latidos. No latidos. Unas palpitaciones. Puede. Que eso es un flujo ahí. De sangre. Y es un área circulante. Como el pene. Es un área con circulación. Cuando está excitada. La mujer tiene un pene. Se pone. Y el clitoris. Igual que el corazón. Hay mujeres que le pone grande, profesor. Y el clitoris. Se hincha, cambia de color. Y el clitoris es el pene de la mujer. Latte. Latte. Claro. Doctora. Un punto. Hay mucha gente ahí callado. Que yo sé que tiene. El que la quiera contactar, doctora, usted dónde debe ir. Los teléfonos van a una fila. Hoy va a haber vida. Ese whatsapp se le va a caer. Los planes de financiamiento. A ver, yo espero, doctora, que si usted pone después de este programa, aunque sea 15 bombitas, usted le done una. Usted le done la debo. Ya me preguntó de que si esa la podían dejar. Yo primero, doctora, que le voy a decir lo siguiente. Este programa, oye, eso, doctora. Este programa, el público objetivo de este programa, el target de este programa, son políticos ricos, empresarios ricos, jueces, presidente, diputados, todos esos tipos, todos esos tipos, van a llamar a la doctora, así que den los muros y al paso. Y la discrecionalidad del proceso. Hay una pregunta que no se puede quedar. Vamos a ver. Doctora, usted tiene su esposo. Claro. Aquí uno lucha. Esposo, 57 años. Ok. ¿Y usted se la pondría? Lo está galdiando. Ese hombre está bien todavía. Lo está galdiando para potérsela. La tiene, la tiene. No, no, él está bien. Todavía no. Pero cuando la necesite, Marley, se lo pone. Ya, ya le tiene su recente. ¿Qué le ha dicho a su esposo sobre eso? ¿Qué le ha dicho? Ah, no, no, no. Él está de acuerdo. Está educado con la doctora. Muy bien. Por eso está bien. Eso hay que poner eso. Me escribió doña Nilsa. Yo sé que estamos en la parte final. Sí. Me escribió doña Nilsa aquí, preguntando a la dirección de la doctora. Yo tengo un mensaje y la doctora tiene otro. Yo quiero decir algo breve, pero importante. Y es que, y la doctora me corregirá, que un hombre de 65 años, de 80, con una buena salud física, que se ejercite, que coma saludable, que no esté medicado. Y que si, en la medida de lo posible, puede obviar una medicación, porque muchas veces la depresión, los trastornos psicológicos, la medicación, la falta de dinero, los problemas, las finanzas, las deudas, los temas de matrimonio, pueden alterar su función sexual, que no necesariamente esté dañada. La edad es un error que antes le decían. No, porque ya es lo que viene con la edad, las enfermedades. No es que porque tú tengas 70 años no puedes tener un buen desempeño sexual, porque aparece uno de 40, de 45, con una mala sexualidad, que es diabético, que tiene temas circulatorios, que es hipertenso, y que los medicamentos le tienen una disfunción. Quiero decir algo. ¿Usted por qué es rico y no tiene que trabajar? Es rico, no, yo trabajo y mucho. Son las 10 y 28 minutos quedándome. Y quiero establecer lo siguiente. Vamos a ver. Porque esto es parte de la trama para el desempeño didáctico del programa para la gente. Vamos que estamos pasados. Es parte de la pedagogía. Sí, pero que estamos pasados de tiempo. Yo tengo 47 años. Yo no sufro de hipertensión, gloria a Dios. Yo no sufro de diabetes. Oíste tal y estrella. Yo no sufro de que del HDL, ni el LDL, ni toda L, ni HTML. Porque los lípidos están alterados. Yo soy un hombre que estoy en perfectas condiciones. Que estamos pasados de tiempo. No, no, pues yo soy un hombre que estoy bien. Pero que vamos. Y yo necesito el colcho. No voy a parar. No justifica, no te pongas en la defensiva. Entonces, finalmente, es importante lo que dice el primo, pero hay que educarse de que si no tengan temor de ir al urólogo, de que muchas veces por vergüenza, por temor, por falta de educación, por muchas razones, el hombre joven o de una edad más adulta no va al urólogo, por miedo hasta que le digan algo. Hay que ir. Porque una buena historia puede ser algo más sencillo que lo que la gente puede creer al final. Doctora, gracias por todo. Déjame los teléfonos, doctora, que le van a llover las cotizaciones de la bombita. Quiero que la doctora mencione un evento que vamos a tener para urólogos, sexólogos y psicólogos. Estamos abusando del otro programa, ya no pasamos. Estamos en Grupo Urus, eso es en Medical Net, el teléfono es 809-792-3411. Anótenlo. En Piantini. En Piantini, en Medical Net P. Ante la Lincoln ahí donde está la bomba. Exactamente. Todos los amigos que llamen allá a la doctora y al WhatsApp y le cotizan, que lo vieron en el rumbo, tienen un 5 de descuento para ayudar. Y lo chequeo y que se redice. Gloria a Dios, ya yo desde hoy empiezo a ahorrar el 2% de mis ingresos para que mi futuro sea más brillante. Gracias, señores, gracias.